¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, yo soy José y les doy la bienvenida a este canal dedicado al estilo y vida para caballeros Y al día de hoy les tengo un video que me habían estado pidiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en los comentarios Del video que les subí la semana pasada referente a las tendencias de otoño-invierno 2017-2018 En ese video me estaban preguntando todos ustedes que como sabía yo que tendencias eran las que iban a estar de moda O que colores iban a estar de moda, que texturas iban a estar de moda y todo ese show Y pensaban que todo lo que les estaba mencionando me lo estaba inventando o sacando de la manga Y la verdad es que no y al día de hoy les voy a platicar un poquito de donde viene todo este show Estadísticamente la moda es el valor con mayor frecuencia dentro de una distribución de datos En pocas palabras es un número que se repite con mayor frecuencia dentro de todos estos Y socialmente la moda es un gusto o preferencia que tienen muchas personas sobre cualquier cosa Puede ser lo que ustedes quieran Pero cabe destacar que socialmente esto es únicamente dentro de un pequeño lapso de tiempo Puede ser una temporada o solamente un año Pero para saber que va a estar en tendencia o cuales van a ser las modas de las siguientes temporadas Vamos a recorrer al punto número uno que tiene que ver con el cool hunting e influencers Vamos a dar inicio con estos segundos que tienen que ver con los influencers Y es que estas personas son innovadoras y ellos se atreven y se arriesgan al utilizar materiales, texturas, colores E incluso combinación de muchas prendas para crear una nueva tendencia Dentro de esto que se arriegan los influencers puede que se vea bien lo que estoy utilizando O puede que se vea mal o puede que dentro del fashion se vea bien Pero ya al momento de llegar a la venta de las masas pues no se vea tan chido y decidamos no utilizarlo Y es que estas personas no están vistiendo a lo que está de moda en esos momentos Sino que empiezan a crear ellos mismos su propia tendencia Que esté fuera de lo que normalmente se está utilizando o de lo que normalmente nos están vendiendo Para esto yo les recomiendo que vayan y sigan a varios vloggers de moda para caballeros en Instagram Para que ahí tomen un poquito de inspiración Ya que ellos empiecen a utilizar nuevas tendencias que como les menciono en un futuro estarán de moda Y ustedes ya lo habrán sabido Por ejemplo yo para mi canal trato de seguir mucho a todo este tipo de personas Para así de esta manera darle un poquito de cuenta y ampliar mi visión Sobre que es lo que se va a estar utilizando las próximas temporadas Ahora atrás de los influencers está el cool hunting o los cool hunters Y aquí tiene que ver mucho que son personas que trabajan para marcas Marcas muy reconocidas a nivel mundial Y lo que hacen estos o su trabajo es estar en las ciudades más importantes de todo el mundo Tokio, Londres, Nueva York, Los Ángeles, Milán, París Todo este tipo de ciudades muy importantes y representativas de la moda Y lo que hacen los cool hunters es únicamente estar viendo Quienes son las personas que no están siguiendo las modas Y que están tratando de imponer una tendencia nueva De verdad muchas marcas tienen a muchísimas personas en todas estas ciudades Únicamente viendo quienes son las personas que están tratando de irrumpir la moda Para crear sus nuevas tendencias Ya que muchas veces este tipo de personas son líderes de opinión Lo que permite que personas como nosotros Normales, comunes y corrientes Veamos que es lo que están llevando ellos Para después nosotros poderlas adoptar Ahora con estos últimos pasamos al punto número 2 Que tiene que ver con los trendsetters o early adopters Personas que como se los acaba de mencionar últimamente Estamos viendo que es lo que están utilizando los influencers Para después nosotros poderlo adoptar a nuestro estilo y a nuestra forma de vestir Y somos nosotros los que empezamos a utilizar este tipo de tendencias Para así que se empiece a difundir en las masas Y se vuelva poco a poco una moda Y que de esta manera los consumidores o followers Empiecen a utilizar estas prendas Y se llega a popularizar y habilizar tanto Por compartir nuestras fotos en Facebook, en Instagram Ir vestidos a cierto tipo de eventos con nuestros amigos Y así es como se logra Pero nosotros no somos todo el mercado Y al último llega en el punto número 3 A la mayoría temprana Pero llegando a este punto La tendencia deja de serlo Porque ya son demasiadas Muchísimas personas que empiezan a utilizar La tendencia que habíamos visto desde los influencers Hasta que llega a las tiendas Low cost o que son prendas muy baratas O incluso se llegan a piratear Por dar un ejemplo Hace unos cuantos años Los tenis superstar de Adidas Estaban en muchísima tendencia Por este tipo de influencers Pasaron unos cuantos años más Hasta que se viralizó Se popularizó Y llegamos hasta este punto Que les estoy mencionando Donde este tipo de calzado Llega a todo el mundo Todas las personas lo tienen Y por lo tanto Deja de ser tendencia Y va hacia abajo Las personas lo están utilizando muchísimo Y por eso sigue de moda Mas no significa Que siga en tendencia Y aquí es donde el ciclo se repite Donde los influencers Empiezan a utilizar Una tendencia nueva Para que posteriormente Los cool hunters Vayan y la pongan de moda Las lleven a sus pasarelas Las podamos ver nosotros Las marcas Las empiecen a sacar en masa A todas las personas Los early adopters La tengan La utilicen Después llega a las tiendas Low cost Y todo el mundo La tenga Y así es el ciclo De la moda Pero bueno Low cost Espero el video les haya gustado Les haya parecido interesante E informativo De como nacen las tendencias Como se generan Como mueren Y como vuelven a nacer Les recuerdo Que me pueden seguir En todas mis redes sociales Tengo pagina de Facebook Twitter e Instagram En el cual estoy subiendo Un contenido muy bueno Así que vayan y síganme No olviden suscribirse a mi canal Para que cada semana Les lleguen los videos Que estoy subiendo Y nos vemos En el próximo video Bye Unату Unito 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 ¡Gracias!